Aquí estamos gente, para que le, bueno, lo dejo así, sí, pero, ahora me he convertido en youtuber que juega Minecraft, ahora, acá está el aliado, un aliado que le llamé José, a este lo voy a llamar Paulo, como, bueno, Paulo, versión Jarni, dedo, mira, la música épica, ahí, ahí, si quieren, se me la pongo, y la pongo, bueno, gente, aquí, hasta aquí se cortó el video, si quieren más videos así, solo suscríbanse a mi canal, hasta la próxima.